Y aquí Gloria, que corresponde programar oficialmente, capital 2014 a Samuel, haciendo la entrega de la bandera de Caballeros del Fin. Finalizado el traspaso de poderes, se impone un recuerdo a la bandera como recordatorio de su paso de abanderada infantil a Cristina. Gracias por ver el video. Muchas gracias a Cristina y a Gloria. Ya podéis abandonar este escenario acompañado del representante de la compañía.